puedo o no puedo gastarme el dinero de la compañía en cosas personales hola amigos como están saludos para todos de esto es lo que vamos a estar hablando en este vídeo así es de que no perdamos el tiempo y vámonos para allá amigos amigos saludos para todos antes de continuar el vídeo quiero saludar a varios de mis seguidores que están siempre activos y al 100 apoyándome gracias por todo su apoyo amigos ya vamos a llegar a los mil suscriptores así que síganse suscribiendo si estás viendo este vídeo por primera vez te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo ya que pues subimos buen contenido y tenemos muchos vídeos para tu negocio ya sea jardinería o cualquier otra cosa que tú quieras abrir un restaurante lo que sea tenemos información que creo que te puede ayudar en tu negocio así de que ayúdanos con un like ahí en los vídeos con una suscripción con una comparte los vídeos también de cualquier forma pues nos puedes ayudar así que queremos saludar a jorge landscaping carvajal que siempre está ahí con todo también tenemos a martínez brothers landscaping todos ahí verdad en la jardinería al 100 como siempre tenemos a keylor zúniga dice espero que haya dicho bien tu nombre tenemos a la vida real en eeuu dice no sé quién será pero igual brother gracias por tu apoyo gracias por compartir y por darle like a los vídeos tenemos a fortino lópez eddy chávez aquí estamos eddy chávez él estaba preguntando que por qué los tenía abandonados en el canal pues les voy a contar algo amigos la verdad pues ahorita no hay mucho trabajo esa es una y la otra pues estaba un poquito malito y pues era de la garganta y pues eso es lo que yo uso para hacer vídeos y pues todavía me estoy recuperando pero gracias a la misericordia de dios aquí estoy nuevamente para seguir con los vídeos amigos y no se preocupen de que yo no los voy a dejar votados y que hay buen contenido aquí antonio valdivieso dice saludos bróder a alexander martínez tenemos a la extremidad al cantar landscaping dice saludos a todos elvin javier tenemos a de león no di en g de león landscaping dice saludos amigos tenemos también un seguidor que no sé si no creo que sea mujer pero el nombre es joana marroquín yo creo que es un brother también que hace esto pero brother estaba tratando de comunicarme contigo no sé si por error me pusiste es una estrella en google y bueno pues tú sabes que nosotros necesitamos cinco estrellas así de que si miras este vídeo por favor arréglalo no sé si lo hiciste a propósito yo creo que no porque los comentarios estudios son buenos apoyándome así de que arréglalo ponle cinco si no bórralo para que se vea mejor que vierma landscaping eso fue en google tenemos también vamos a ver a quién más podemos aquí perreque lópez tenemos a luis pablo saludos para todos amigos ángel romero y vamos a ver quién más uno más césar gonzález bueno amigos gracias por el apoyo a todos ustedes los que mencioné ahora la verdad me han ayudado mucho y me han motivado a seguir adelante quiero contarles de que yo no tengo muchos amigos la verdad yo me dedico a trabajar me dedico a mi familia y a la iglesia así de que yo en realidad pues no tengo muchos amigos pero lo que me gusta del canal es de que yo los considero ustedes mis amigos así de que yo comparto con ustedes la información que yo puedo los ayudo con lo que yo pueda y pues me gusta ver los comentarios así de que la pregunta de hoy es puedo o no puedo gastarme el dinero de la compañía en cosas personales bueno amigos hay muchas cosas con que yo puedo compartir sobre esto y lo primero que todo es hacer las cosas correctamente verdad o sea siempre se puede hacer cosas incorrectas si tú sabes hacerlo pues lo vas a hacer bien pero espero que me estén entendiendo no es lo correcto o sea a veces hay gente que hace cosas que no debería pero no es lo correcto entonces nosotros tenemos que tratar de hacer lo correcto amigos para que dios nos bendiga ahora y sigamos creciendo sigamos hacia adelante entonces por ejemplo tú tienes una tarjeta de business verdad donde tienes donde dice y el nombre de tu compañía y tu nombre también abajo entonces con esa tú puedes comprar gasolina puedes comprar materiales que necesitas puedes hacer el perdón puedes hacer el pago de un tronco puedes hacer el pago de muchas cosas todo lo que tenga que ver con tu negocio pero me preocupó pues una pregunta que vi por ahí en un vídeo que el personaje decía puedo gastar el dinero de la compañía en cosas personales porque yo lo estaba haciendo por mucho tiempo entonces amigos eso es un es un peligro porque si tú te estás gastando el dinero de la compañía en cosas personales tienes que tener cuidado porque tú sabes que con la irs aquí en eeuu no se juega ellos quieren que se les pague el último centavo y cuando ellos ven que tus cuentas no van bien que se ve algo raro puede que te haga una auditoría y pueda de que te salgan con algunas multas un poco caras entonces mucho cuidado con eso amigos hay gente que se va a un diner come y pasa la tarjeta de business y pues lo hacen como que era un gasto del negocio cuando no era por ejemplo tú puedes hacer una reunión para ya sea con tu socio digamos puedes hacer una reunión el diner platican mira cómo está en el negocio esto aquí acá y después pagas si el contador pregunta dices mira fue una reunión de negocios para eso así funciona entonces hay que tener mucho cuidado por muchas razones una es de que siempre hay dinero saliendo de la cuenta por ejemplo les voy a compartir lo mío y yo pago un truck que es del año lo pago mensual eso es mucho dinero pago este seguros para seguros para los carros pago seguros para los empleados déjenme contarles de que yo también soy un empleado amigos entonces yo me pago un seguro anteriormente yo no no estaba en en la compañía como dueño porque yo no no tenía documentos todavía era ilegal pero tengo que hacerlo rápido amigos tengo que meterme a la compañía otra vez como dueño porque si yo me meto como dueño me voy a ahorrar ese dinero de del workers comp se llama eso es un seguro un poco caro entonces tengo que salirme de ser un trabajador y meterme a ser el dueño verdad porque ahora sólo mi esposa es la dueña pero bueno lo bueno que nos llevamos bien amigos si no me van a dejar sin compañía pero o sea tienen que tener cuidado de no gastarse el dinero por muchas razones una no quieren meterse problemas con el IRS dos siempre necesitan tener dinero en la cuenta porque porque la cuenta siempre está pagando taxes yo en mi caso pago taxes cada tres meses entonces es bastante dinero en los taxes hay que tener dinero para los taxes hay que tener dinero para los billes especialmente aquí en Nueva York cuando no se trabaja para la nieve y todas esas cosas tú no estás trabajando pero los billes de los seguros los carros los pagos de los carros todo eso hay que hacerlo entonces sólo el dinero está saliendo y no está entrando nada hay que mantener dinero ahí entonces primero no gastes el dinero en cosas personales porque te puede meter a problemas con el aire segundo necesitas tener dinero ahí para tu compañía verdad entonces porque obviamente tú tienes que pagarte un salario yo me pago un salario semanal ese es mi dinero personal entonces pero lo que sí les quiero decir amigos es de qué en ocasiones yo he necesitado dinero personal entonces lo que he hecho yo le llamo al contador y le digo mira fíjate yo necesito dos mil tres mil dólares para cosas personales puedo sacarlo y él dice sí sácalo lo que ellos necesitan es simplemente saber para dónde se fueron esos tres mil entonces amigos si ustedes necesitan algo personal háganlo de esa forma llamen a su contador mira necesito 500 dólares puedo sacarlos sí para que es personal o que muy bien entonces ellos lo anotan cuando llegan los el tiempo los taxes ellos chequean todos estos 500 eran personales o sea si puedes gastarte el dinero en cosas personales pero de la forma correcta o sea no andes por ahí pasando la tarjeta pretendiendo que son cosas del negocio me entiendes entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente decir estos mil estos dos mil o tres mil sea lo que sea que tú necesitas llamar al contador sólo para confirmar mira necesito dos mil dólares personales puedo sacar te va a decir el sí verdad yo creo que sí se puede porque el mío me dice si yo tengo otro amigo también que cuando él necesita dinero de la compañía él sólo lo saca y lo reporta como personal ahora bien porque se puede hacer eso porque el dinero es tuyo pero el irs siempre quiere llevar un control ok por ejemplo hiciste 20 mil dólares de esos 20 mil dólares gastaste 7 mil ok entonces dicen ellos ok se gastó 7 mil entonces quedan 13 mil pero porque sólo hay 8 mil en la cuenta para faltan 5 mil entonces dice el contador o estos 5 mil son personales los agarró eso es todo lo que el irs quiere saber dónde está el dinero de dónde viene a dónde va y todo eso acuérdense que el dinero que está en la cuenta ya nosotros ya pagamos taxes a veces para porque acuérdense que lo hacemos cada tres meses pero la mayoría de dinero que está en la cuenta digamos si tú tienes 10 mil dólares en la cuenta y lo vienes ahorrando de hace unos nueve meses digámoslo así tú ya pagaste la mayoría de esos taxes quiere decir que ese dinero es tuyo entonces pero el irs y tu contador necesita llevar las cuentas correctas entonces cuando yo vi esa pregunta la verdad es un poco inquietante porque te pueden hacer una auditoría cuando ven que las cosas no se ven bien que se ve algo raro pueden hacerte una auditoría y darte unas multas un poco caras entonces si se puede gastar el dinero de la cuenta pero hay que saber hacerlo primero tienes que preguntarte necesito el dinero que tengo la cuenta si lo necesitas otras cosas no lo toques ahora si tú ves que tienes extra y te alcanza y lo necesitas personal llama tu contador necesito sacar tanto que crees puedo si no o no te van a decir que sí porque el dinero es tuyo cuando la cuenta digamos que si tú cierras tu negocio en cinco años y tienes ahorrado 100 mil dólares ahí ese dinero es tuyo ya tú pagaste taxes ya hiciste es lo que tenías que hacer tú trabajaste por el dinero y estudio pero otra vez ellos que el irs sólo quiere asegurarse que le hayas pagado todo a ellos de dónde vino el dinero para dónde se fue cuánto se gastó porque porque hay mucho fraude amigos hay mucho fraude por ejemplo hay gente que tiene negocios que en realidad sólo están registrados como negocios pero en realidad lo que hacen es vender drogas entonces digamos de que venden droga aquí 40 dólares de droga y entonces ponen ahí un corte de grama va entonces hay cosas así amigos que suceden y que en realidad pues sólo son para el lavado de dinero verdad entonces por eso siempre está chequeando todo eso entonces amigo mucho cuidado si se puede gastar el dinero pero hay que hacerlo de la forma correcta para evitar los problemas si tú haces las cosas bien vas a dormir mejor y pues todo te va a ir mejor así es de que espero que les haya ayudado con esta respuesta amigos y pues seguimos adelante del enlace a los vídeos suscríbanse y pues así quedamos amigos saludos hasta la próxima